¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡A la señora! ¡A la señora! ¡A la señora! ¡Ay, por favor! ¿Qué quiere que te haga? ¿En serio? ¡No! 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 ¡No quiero que me piden, que me imagina! ¡No! ¿Pero ella está? ¡No! ¿Por qué? ¡¿Qué?! ¡Raúl! ¡¿Franca?! ¡Charlie! ¡Provecho, provecho! ¡Rica! ¡Mandfil,ucky! Esa! su nombre me gusta... ede estranja Edward, Edward me escucho... Edward Me encanta... Me encanta. ¡Gracias!